Samuel Gómez, bueno pues de una preparación muy intensa de Miguel Marriaga aquí en México para enfrentar a Oscar Valdés, ¿cómo miras a tu pupilo? Como siempre, en excelentes condiciones y con el propósito de ser campeón del mundo, porque este es un joven que ha tenido mucho esfuerzo y se ha dedicado toda su vida a este trabajo, pero con disciplina y deseo de triunfo. Oscar, la segunda oportunidad para Miguel, para yo ante Nicolás Walters, ahora con Oscar Valdés, ¿cómo lo ves? Bueno, creemos que es la mejor oportunidad para él, la otra, hubo ahí unas situaciones por las que no se pudo ganar el título, pero creemos que esta es la buena y la va a ganar. Miguel, ¿es la oportunidad que estabas deseando? Claro que sí, como siempre, creo que nosotros los goceadores siempre pensamos en pelear un título del mundo, tuve la oportunidad y no lo logré, pero creo que esta va a ser la oportunidad grande, creo que vamos a aprovecharlo al máximo para ser campeones del mundo. Oscar, una familia ya con una atención boxística de muchos años, de varias décadas, ¿cuántos campeones mundiales han tenido los mandonados? Aproximadamente 29 más o menos, 29 campeones, y ya si gana Maríaga, pues serían el 30. 30, ¿y qué posibilidades hay de que gane? Pues yo creo que respetamos a Valdés, es campeón, es un peleador muy duro, pero yo creo que Maríaga tiene lo necesario para vencer, porque ya está por knockout, porque es lo que queremos que va a suceder. Samuel, el boxeo colombiano, un buen momento, un buen momento, ¿cómo está pasando en estos momentos? Bueno, está pasando una crisis bastante larga, por motivo de que el gobierno en sí no se pone las manos y no han hecho un programa de deporte específicamente en boxeo, y por eso que el boxeo no tiene un auge como lo estuvo en la década de los 80, 90, y ha sido el mejor que actualmente se vive en colombiano. Miguel, ¿tiene los tamaños para heredar los grandes logros, las hazañas de los boxeadores colombianos? Maríaga tiene todos los tamaños para cubrir cualquier de esos peleadores que usted me menciona, tiene disciplina, tiene deseo, tiene fortaleza, tiene decisión y conocimiento de su trabajo. Miguel, ¿cuándo se van a California? ¿Posiblemente el 16 de abril ya estamos viajando para California? ¿Cuándo se cierran entrenamientos, Oscar? Pues aquí se cierra la semana anterior, que sería el sábado, que es sábado 13, por ahí más o menos. Entonces el domingo descansa, trabaja todavía el lunes, que ya es la semana de la pelea, pero ya flotea ligerito, ¿no? Estamos en línea, se viaja el martes, que sería. ¿Allá en Los Ángeles nada más a mantener el peso, Samuel? Mantener el peso porque es un peleador que tiene una virtud que no la tiene cualquiera, no tiene que sacrificarse ni regalar nada, al contrario, todo lo recibe a su favor. Descanse la semana de la pelea, hace trabajo ligerito de sombra, pera y cualquier movimiento que se requiera para tener actividad, para estar viva la actividad. Estamos en una última pregunta, ¿le quitan el dicto a Oscar Valdés y el título? A eso vamos, es al título, nosotros, cuando se le gana el título, pues se le pierde Oscar Valdés el título. Oscar Valdés conoce a María, él lo ha venido siguiendo desde que María se hizo aquí la primera pelea. Y es un buen muchacho también, un buen peleador, pero eso no nos quita de que nosotros no tengamos todas las buenas intenciones y la aspiración de que María se convierta en campeón del mundo. ¿Le quitan el dicto y el título a Oscar? Creemos que sí, que así será, el próximo 22 de año. ¿Le quitas el dicto y el título a Miguel? Totalmente seguro, creo que vamos para eso, me he preparado al 100, me he preparado a conciencia, mentalmente, y por eso creo que voy a ganar, voy a ser campeón del mundo. Pues Miguel, Oscar, Samuel, muy amables, muchas gracias por sus palabras para que se nos caiga en forma. Gracias.